El sistema de seguridad de Río Negro está siendo conocido por distintos líderes del país, ya que recientemente el actual primer mandatario de Duitama Boyacá y el alcalde electo de Barranca Bermeja Santander conocen el modelo del CMC y la empresa ESO para buscar replicarlo en sus territorios. Aquí en Río Negro, mirando estas experiencias que nos gustaría replicar en otras ciudades como Barranca Bermeja, que es nuestro caso. Maravilloso lo que han hecho acá, iniciando por la inversión, que es una inversión que se gestiona, no es un recurso que sale directamente de la alcaldía, sino que se puede llevar a diferentes plazos para tener inmediatamente un sistema de estos de seguridad, tener cámaras de reconocimiento facial, cámaras de reconocimiento de placas, poder actuar de manera inmediata con los organismos de seguridad y poder también recoger evidencias para todos los procesos legales que se puedan llevar. Entonces, de verdad, sorprendido, agradecido por compartirnos esta experiencia y con ganas de llevarlo a nuestra ciudad. El ejercicio asociativo también trata de generar un ejercicio de reciprocidad entre las ciudades, de entendimiento, de hermandad. Hay unas ciudades con unos potenciales muy importantes en temas de seguridad, de competitividad, de productividad. Hay otras ciudades en otros temas también, el ejercicio cultural, de identidad. Y esa unión nos fortalece cada día más. Estas experiencias significativas se dan por el trabajo de ASO Intermedias, que aparte de los temas de seguridad, también ha gestionado visitas a la empresa Nutriceres para que se difunda su trabajo de seguridad alimentaria para diferentes grupos poblacionales.